y qué onda gente youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente el día de hoy gente les traigo una nueva filtración acerca del evento de fin de año de este 2020 2021 como saben gente cada año fornite hace un evento exclusivo o alusivo a fin de año y pues este año no es la excepción este año se nos acerca 2021 que como saben 2020 ha sido un año súper súper complicado debido a la pandemia debido a muchas cuestiones ha sido un año muy complicado y pues fornite esta vez nos va a hacer lo que es este evento al igual que nos van a estar regalando lo que es al parecer si no me equivoco un camuflaje ya ven que el año pasado nos dieron lo que fue un ala delta de año nuevo y pues este año esperemos que también recibamos un regalito por lo que es este año nuevo si es que no te quieres es polear acerca de lo que es este evento no te preocupes no pasa nada si no ves el vídeo pero la verdad que recomiendo mucho que vean el vídeo para que puedan ver el evento antes de tiempo si es que no se pueden meter a fornite pues el evento está aquí traté de conseguirlo a una calidad decente y pues nada y agradecería bastante que dejaras tu like que usaras mi código de creador en la tienda de fornite que es alzo como sabes me apoyarías bastante ahí al igual que te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que se encuentran ahí abajo en la descripción y pues nada gente espero la verdad les guste esta filtración es un vídeo corto por lo cual si quieren que siga filtrando cosas pues suscríbete si eres nuevo ya que aquí filtro acerca de las nuevas actualizaciones los nuevos parches y pues si quieres saber un poco más de mí pues ves a mis streams de twitch que la verdad han estado muy buenos hay juego con seguidores y con toda la onda y pues quiero desearles a todos un feliz año la verdad muchas gracias a todos por darme la oportunidad de crear contenido por estar ahí siempre viendo los vídeos compartiendo los directos y dejando sus buenos likes que me motivan siempre a seguir haciendo directos por lo cual se los agradezco de corazón estoy agradecido con dios por este año por esta oportunidad que me dieron ustedes de hacer vídeos y directos espero que se encuentren muy bien de salud y pues que se la estén pasando muy bien con su familia los quiero bastante mañana ya es año nuevo por lo cual espero que este año la rompamos todavía más así que nada gente si eres nuevo suscríbete y pues te dejo aquí lo que es este evento como dije es un vídeo corto por lo cual disfruta de lo que pues voy a mostrar acerca del evento de fortnite de año nuevo la verdad es algo corto no creen que va a doler mucho por lo cual así que nada ahí te invito a que dejes tu like que te suscribas si quieres que suba más información del juego más filtraciones y pues nada nos estaremos viendo en otro vídeo adiós un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!